La gente americanista no quedó muy contenta y se hizo sentir en las redes sociales. El argentino viene del Cerro Porteño, escuadra paraguaya donde solo anotó un gol aunque el club dueño de su ficha es el O'Higgins. En dos años que estuvo con la escuadra chilena se hizo presente en el marcador 18 veces en un total de 27 cotejos. Así reaccionó la afición de la MET tras el anuncio de Insaurralde Insaurralde. 29 goles en 6 años. Más noticias en MSN las 10 cláusulas más insólitas dentro del mundo del fútbol. Galería de 90.000.